Buenos días, mi nombre es Iván Santiago y hoy voy a hablar acerca de la evidencia 1, el litigio y los medios de solución. Primero vamos a dar un repaso rápido del caso, pues como ya se mencionó a lo largo de todo el semestre, la señora Marta es una señora de 50 años de edad, mexicana, empleada, que está buscando el divorcio con su esposo, Alejandro Loera Cantú, quien trabaja en Ternium y ha presentado violencia física y psicológica en relación a la señora Marta, así que pues ella desea divorciarse. También menciona que tiene dos hijas, una se llama Susana con 18 años de edad y la otra se llama Carolina con 16. Susana, la hija de 18 años de edad, es diagnosticada dentro del espectro autista y pues esto es algo a tomar en cuenta a futuro. Se menciona que tiene discapacidad intelectual, vaya, aunque yo no creo que se debería de llamar así, pero está bien. También se menciona que se casaron por sociedad conyugal y dentro del matrimonio se liquidó una casa de 1.2 millones de pesos. Y se menciona también que el señor trabaja en Ternium, tiene un sueldo de 25 mil pesos y la señora Marta tiene un sueldo de 6 mil 500 pesos. Se mencionan también fechas de este tipo relacionadas con el caso. Y también, por último, la señora Marta agrega que quiere solucionar para poder llevar a cabo los demás procedimientos. Tiene dos actas y pues le gustaría también solucionar ese problema. Lo primero que se menciona en las instrucciones es qué derechos puede reclamar Susana, la hija de 18 años que tiene autismo. Los derechos que puede reclamar Susana son derecho a los alimentos, ya que pues es una persona con discapacidad intelectual y tiene derecho a recibir alimento de sus padres, incluso después de haber alcanzado la mayoría de su edad, siempre y cuando su condición le impida proveerse alimentos por sí misma y también mientras sigue estudiando. No se menciona si estudia, pero pues esto también entraría. También puede exigir alimentación, vestimenta, vivienda, atención médica y pues como ya se mencionó anteriormente, educación. También tiene el derecho a la protección contra la violencia, ya que pues como se menciona en el caso, vive en un entorno de violencia física y psicológica entre de su papá a su mamá. Y también debería de poder presentar, por ejemplo, una orden de restricción en contra del papá si se siente, si siente que su integridad está siendo amenazada por el mismo. También puede reclamar su derecho a la salud y a servicios de rehabilitación, servicios como la tutela y este estilo que puedan ayudarla a sobrellevar su condición. Así también entra dentro de esto el derecho a la protección social y por último el derecho a la educación que se menciona en el derecho de alimentos porque pues incluí varios, varios aspectos que tienen que incluir los papás dentro de la vida de Susana. Después se nos pidió implementar tres planteamientos que tuvieran que ver con los métodos alternos de solucionar conflictos, de solución de conflictos. El primero tenía que ser uno heterocompositivo y yo escogí la mediación. Bueno, en este caso pues es mediación familiar y pues con ayuda de un tercero imparcial, que en este caso es el mediador, la señora Marta podría buscar el divorcio de su matrimonio, la repartición de bienes que esto conlleva, así como la custodia de sus hijas y también la pensión alimenticia. Las necesidades especiales de Susana también deberían de ser consideradas y atendidas dentro de la mediación y lo que yo como asesor legal le recomendaría a la señora Susana es que plantee que para la casa Marta se busque que la señora viva dentro de la casa con sus hijas una vez se ha llevado el divorcio y que la señora Marta junto con las hijas pueden habitarlo hasta que las dos hijas se muden. Una vez que se muden, el bien puede ser vendido y la señora Marta se puede quedar con el 40% del valor de la casa, ya que pues no es 50-50 porque pues la señora Marta va a habitar la casa y el señor no lo va a estar habitando, entonces por eso es que yo considero que debería de ser repartido un 40-60, beneficiando al esposo. También se debería de acordar una pensión alimenticia, tomando en cuenta que pues el señor gana más que la señora Marta y por último solicitar una compensación económica por abuso físico y psicológico que sufrió durante el matrimonio, presentando las pruebas obviamente que se vayan presentando a lo largo del caso, por ejemplo puede que haya testimonios en las hijas o cosas de este estilo. Ahora se nos pidieron dos métodos autocompositivos y como el primer método yo sugiero la negociación. Me gustaría dar de observación que pues en este método no interviene nadie, es una situación entre nada más dos personas y por eso yo creo que podría ser que pues en el momento de estar intentando negociar y así el señor ya ha presentado señales de ser una persona violenta y se tiene que tomar en cuenta, ya que pues la señora Marta puede estar poniendo en riesgo su integridad física. Para el método de negociación yo creo que los puntos importantes serían tener en mente la terminación del matrimonio y los términos que pues a los que se llegarían negociando entre ella y el señor. No siento que aquí pueda presentar tanto como tal su caso ya que pues es más un yo doy una idea y la otra persona te da una réplica, pero pues teniendo en mente eso, la terminación del divorcio, la custodia de las hijas, buscando obviamente el bienestar de las dos, tomando en cuenta también la discapacidad de Susana, la distribución de los bienes que bueno se hace mucho énfasis en el inmueble, en la casa que viene en el reto, pero obviamente ha de haber más bienes dentro del matrimonio y por último también la compensación por daño físico y psicológico que pues sufrió la señora Marta. Para el tercer planteamiento autocompositivo, bueno para el segundo planteamiento autocompositivo, escogí la conciliación en donde pues existe un conciliador que termina sugiriendo en base a lo que le planteé en las dos partes, termina sugiriendo una solución para el tema y aquí yo le diría a la señora que presente como sus demandas, una pensión para sus hijas, la repartición de los bienes de la casa, obviamente la terminación de su matrimonio y que dentro de la pensión para sus hijas vaya incluido el gasto de tutela para la hija mayor, también la señora Marta podría, bueno no podría, yo le recomendaría que pida compensación económica por los daños físicos y psicológicos que sufrió durante el matrimonio. De la misma manera, también pues obviamente el conciliador va a solicitar las demandas del señor y ya en base a eso puede presentar una sugerencia acerca de cuál es la situación en donde los dos partidos se podrían ver más beneficiados en relación a lo que están demandando. Los resultados de la utilización de estos medios en el caso de la mediación son que pues la señora Marta se divorciaría de su esposo, tendría la custodia de sus hijas, habilitaría la casa que el señor, habitaría la casa que el señor dejó de utilizar durante el matrimonio, el señor también daría una pensión para solventar los gastos en manera proporcional y por manera proporcional me refiero a que pues una vez viendo los sueldos, por decir un número, si el gasto mensual de mantener a las hijas es de 10 mil pesos, tomando en cuenta que el señor gana 3.8 veces más que la señora, pues que ese gasto sea cubierto tomando en cuenta, o sea, haciendo que el señor pague 3.8 veces más de lo que va a aportar la señora Marta para la manutención de las hijas, también haciendo énfasis en incluir gastos para la tutela y el cuidado de Susana por su discapacidad. Y también una compensación económica por los daños físicos y psicológicos que sufrió, y también que se decida, bueno, tomando en cuenta lo que sugerimos con el método de mediación, que pues que se acuerde una repartición del dinero que se va a generar a partir de la venta de la casa una vez que las dos hijas salgan de la casa y se venda de 40 a 60, que es lo que se había mencionado. En la negociación, obviamente, de la misma manera, la terminación del matrimonio, la compensación económica que, pues, he mencionado en todos los métodos, por daños físicos y psicológicos, y que se llegue a un acuerdo en los gastos, incluyendo el apoyo de Susana, nada más que, pues, en la negociación, obviamente, siento que el señor tiene más cartas para jugar y se puede llegar incluso a un punto en donde, no sé, el señor nada más ponga la mitad de los 10 mil pesos que se supone, por ejemplo, que se necesitan para la manutención de las hijas. Y en la conciliación, una vez que ya se presenten todas las demandas de la señora Marta hacia el señor, se espera que el conciliador sugiera una solución que incluya la terminación del matrimonio, la compensación por el abuso psicológico, la pensión de manutención hacia las hijas, ya sea comida, vestimenta, educación, la tutela para Susana, la repartición de los bienes dentro del matrimonio, incluyendo la casa, a como el conciliador lo vea mejor. En este caso, pues, nada más presentas tú los hechos, ¿no? Yo tengo esto, esto se pagó dentro del matrimonio, esperaría que me toque algo, eso es todo. Y que, pues, al final la propuesta incluya cosas que ambas partes demandaron. Los beneficios de utilizar los métodos alternos de solución de conflictos en el aspecto jurídico es que, pues, existe más confidencialidad. A diferencia de un proceso jurisdiccional normal, los métodos suelen ser más confidenciales y los detalles de la disputa entre los acuerdos no se hacen públicos. También hay más flexibilidad. Esto permite tener mayor control sobre el resultado final a lo que se llegue, ya que, pues, estas dos partes se están negociando entre sí para llegar a una solución. Y también es más rápido que un proceso judicial, lo que permite que las partes inviertan menos tiempo en, pues, en todo el proceso. Los beneficios económicos es que tiene un menor costo. Resolverlos por mediación, negociación y conciliación suelen ser menos costosos que ir a juicio. En algunos casos, pues, incluso nada más se pide asesoría legal y ya no necesitas tener un abogado todo el rato al lado tuyo. Los costos legales de honorarios y todo eso, por lo general, son más bajos. Es más eficiente el juicio, porque, pues, el juicio es más prolongado y así, de la misma forma, pues, va jalando más recursos de ambas partes. Y la evitación de costos indirectos, ya que, pues, puede haber pérdida de ingresos debido a la necesidad de ausentarse del trabajo para asistir a audiencias y cosas de este estilo, pues, son minimizadas por el uso de métodos alternos. Los beneficios sociales son la preservación de relaciones. El utilizar estos métodos promueven la comunicación y la cooperación entre las partes y esto podría hacer que se preserve la relación entre los partidos, aunque, pues, ya se ha demostrado que el señor es una persona violenta. También, la naturaleza colaborativa de este método, pues, causa una reducción, no causa una reducción de estrés, pero tiene un efecto de estrés menor en ambas partes, a diferencia de si se llevara a juicio. Y las soluciones son más personalizadas a las necesidades de cada parte, a diferencia de igual si se llevara en un juicio. Las jurisdicciones que se utilizarían serían el juzgado familiar del Estado de Nuevo León, eso en relación al divorcio, y para lo del acta sería el registro civil y eventualmente esto sería llevado al juzgado civil del Estado de Nuevo León. Y las acciones que se utilizarían serían una demanda de divorcio voluntario necesario por causa del de violencia familiar, la acción de liquidación social conyugal, que esto es la distribución de bienes que hay dentro del matrimonio, y la solicitud de una rectificación de acta por parte de la señora Marta. Los puse así porque así es como se mencionan en el caso, pero lógicamente antes de empezar cualquier proceso se recomienda, o bueno, tiene la señora Marta que comenzar por la rectificación de su acta. Los documentos que se necesitan para la demanda de divorcios son un acta de matrimonio, o sea, o una copia certificada, las actas de nacimiento de los dos hijos, las denuncias de violencia familiar, incluyendo la denuncia del 7 de octubre de 2019, los certificados médicos y o psicológicos que acrediten la violencia física y psicológica de la señora Marta, cualquier tipo de prueba que tenga, asimismo comprobantes de ingresos del señor que trabaja en Ternium y la señora Marta que mencionó que tiene un sueldo de 6.500 pesos y la escritura del inmueble. Para la liquidación de la sociedad conyugal, igual un acta de matrimonio, un inventario de los bienes que hay dentro del matrimonio, las escrituras y títulos de la propiedad con valor de 1.2 millones de pesos, los comprobantes de pago de que el inmueble sí fue liquidado durante el matrimonio y otros documentos financieros como estados de cuenta, comprobantes de inversiones de otro tipo de bienes, etc. Para la rectificación del acta se necesitan las dos actas de nacimiento, la del 4 de febrero de 1985 y la del 8 de octubre de 1990, igual una identificación oficial de la señora Marta, otro tipo de documentos oficiales en donde se pueda mostrar la duplicidad y que es necesario hacer esta corrección, y por último, testigos que puedan corroborar la identidad y la situación de que hay una duplicidad de nombres. Para las normas procesales que se van a utilizar son todas las que involucran la rama familiar del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León y también los artículos que involucran la rectificación de un acta de nacimiento. O bueno, sí. Y pues ya, eso es todo. Se cubrieron todos los puntos que vienen en el reto y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!